Amor de mi vida, estoy contando las horas Amor de mi vida, estoy contando las horas Estoy contando los días, para volverte a ver Porque te amo, amor de mi vida Tengo el alma hecha a pedazos, el corazón destrozado Por no tenerte a mi lado Porque te amo, porque te amo Vivir sin tu cariño, que es una condena Es un castigo, a Dios le pido que vuelvas conmigo Vivir sin tu cariño, es una condena Es un castigo, a Dios le pido que vuelvas conmigo Chadi, que fenómeno, amigo Gracias, José Salina Aguante ternura, que te quiero mucho Quisiera tenerte, como ayer nuevamente Esos besos fiel a fiel, conmigo otra vez Porque te amo, porque te amo Vivir sin tu cariño, que es una condena Morena, es un castigo, a Dios le pido que vuelvas conmigo Vivir sin tu cariño, es una condena Es un castigo, a Dios le pido que vuelvas conmigo Vaya un saludo muy especial para mi gran amigo Tutu Y esto suena en William Record Es un castigo, a Dios le pido que vuelvas conmigo